Una semana maravillosa, como siempre digo, más allá de los resultados que fueron óptimos y superamos por ahí las expectativas, más allá que estábamos ansiosos de ver cómo nos iba este año, pero bueno, mejoramos en todo sentido. El viaje fue muy lindo, la verdad que la convivencia con los chicos, se portaron súper bien los profes, el manejo que tienen con los chicos también, así que nada, salió un 100, la verdad muy bien. El desafío ya era, había mucho más gente a la que tenían que cuidar ustedes, ¿no? Sí, tal cual, llevamos más chicos, por lo cual siempre eso te genera una doble presión, son 200 personas que están a tu cargo, por lo cual estás como en todos los detalles desde el hospedaje, la comida, desde que no se lastimen, y obviamente el deporte tiene sus riesgos, pero gracias a Dios no hubo ninguna mala anécdota. En cuanto a días, ¿pudieron disfrutar algunos chicos, los vimos en la playa, disfrutando un poquito de la arena, del mar? Sí, los primeros días nos tocaron llovizna y frío, pero los últimos dos, tres días estuvieron divinos, así que los chicos pudieron recorrer, pudieron ir a la playa, pudieron correr, recorrer la peatonal, pasear un poco por Mar del Plata, así que muy contentos todos, cansados, cansados todos, porque bueno, es muy intenso estar allá, solo los que estamos allá sabemos la intensidad que tienen los días, se hacen largos, levantás muy temprano, terminás bastante tarde, así que, pero bueno, muy bien. ¿28 medallas superando lo del año pasado? Sí, 28 medallas, quedamos también en el ranking de los municipios, quedamos también mucho mejor que el año pasado. ¿14, no? 12, 12 u 11, no tengo bien el registro, pero quedamos muy muy bien. Y bueno, también yo siempre digo lo mismo, nosotros llevamos chicos de nuestras escuelas municipales, que no es un dato menor, hay municipios que llevan de otros clubes y demás, y la verdad que eso también te llena de orgullo, que sean chicos de nuestras escuelas, como por ejemplo fútbol femenino, las tres categorías campeonas, y son de nuestras escuelas municipales, así que nada, felices con todo. Hubo sorpresas por ahí, lo veíamos en surf, ¿dónde entrenan esas chicas? Quiero saber, porque la verdad campeona en surf es complicado, ¿no? Sí, las chicas representan Pilar, son de Pilar, pero bueno, obviamente no practican la disciplina acá en Pilar, pero bueno, así como por ejemplo, no sé, taekwondo, Damián Malaquías, también una nena salió medalla de oro, bueno, fútbol especial, los chicos con parálisis cerebral, que la verdad también es súper emotivo, historias que van más allá del deporte, digo, te une también desde el corazón, porque hay historias muy lindas, muy lindos fue el viaje. Bueno, tampoco hubo lesionados, en eso también es un dato más que positivo. Sí, gracias a Dios no, igualmente nosotros siempre nos llevamos con la delegación a Mauricio Castel, que es un genio, que nos acompaña siempre, y está atento a cualquier dolencia o situación con los chicos, más que un dolorcito de garganta, un dolorcito de cabeza y demás, el último día, en el último partido que las chicas salieron medallas de oro, una de las chicas se cayó, una contrincante sobre la rodilla y un poco nos asustamos, pero bueno, por suerte, nada, fue solamente el golpe, así que nada, una bendición también eso. Bueno, ahora te dejó la vara bastante alta para el año que viene. Sí, ahora me pone doble presión, así que el año que viene cucharita, me juntan, pero bien. Bueno, se viene mañana la inauguración de Microestadios, algo tan esperado por los pilarenses y seguramente también esto lleva a una organización que viene de hace tiempo, ¿no? Y sí, hace más de seis meses que estamos trabajando con el evento deportivo, que es lo que más a mí obviamente me compete, estamos laburando un montón, muy contentos, muy orgullosos del equipo del polideportivo que está laburando de día y de noche, ayer terminaron a la una de la mañana de poner unas rejas en los vértices de adentro, limpiando, baldeando, poniendo los carteles, poniendo los matafuegos, más allá de la gente que manejó la obra y demás, el equipo del polideportivo nuestro municipal es para sacarse el sombrero, Silvina que es la coordinadora y todo el equipo de la subsecretaría que está laburando y estamos súper abocados al evento de mañana. ¿Cómo va a ser, un poco adelantando, un poquito nomás, para que se... ¿Cómo va a ser la actividad? Mañana empezamos nosotros muy temprano porque como hacemos un federal de CrossFit, eso empieza a las ocho de la mañana, la competencia esa dura todo el día, hasta que bueno, nosotros con el tema de las sorpresas y las muestras que vamos a hacer, arrancan a las dos y media más o menos de la tarde y bueno, cerramos con un acto obviamente protocolar donde va a estar Nicolás y los funcionarios que puedan concurrir. Hemos invitado a muchos, así que ojalá tengamos buena convocatoria. Lo importante que obviamente nuestro intendente nos va a acompañar y bueno, también la familia de Rusticucci, así que estamos recontra contentos con eso, muy ansiosos, también cansados, esperando que sea mañana porque también estamos como... yo por lo menos lo vivo todo con mucha emoción, son cosas que más allá de lo que es el trabajo, te llegan a la fibra más íntima del corazón, ¿no? Está bueno. Bueno, después se viene el lunes a organizar las actividades, seguramente decías, la otra vez la previa, muchos profes queriendo participar y disfrutar de ese microestadio. Sí, tal cual, ahora va a venir toda la fila de profes así, diciendo, bueno, qué día me toca a mí. Así que sí, después vamos a tener que organizar ese monstruo que es maravilloso y que muchas disciplinas pueden empezar a entrenar ahí.